Se acerca el final, está cerca el cambio, Maestro Saint Germain. Mis queridos amigos, es un honor dirigirme a ustedes en este momento crucial de la historia de la humanidad. Soy Saint Germain y como un Maestro Ascendido tengo la responsabilidad de guiarlos hacia la luz y el amor universal. Hoy les hablo de una metafórica película que está llegando a su fin, una historia que se ha estado desarrollando durante milenios. Es el final de un ciclo y el comienzo de otro. En este momento la humanidad está experimentando una gran transición. Los viejos sistemas, las estructuras y las formas de pensar que han sido el fundamento de su existencia, están cambiando. Este cambio es necesario para la evolución de la conciencia humana y para el crecimiento espiritual de cada ser humano. Les invito a que tomen en cuenta estas palabras y estén preparados para aceptar lo que viene. El final de la película se acerca y las señales están por todas partes. la desigualdad, la falta de dinero, la inflación, el calentamiento global. Son solo algunas de las señales de que algo está llegando a su fin. Pero no teman, mis queridos amigos, porque este final es también el comienzo de una nueva era. Es hora de que la humanidad despierte y se dé cuenta de que es una parte integral del universo. Que cada uno de ustedes es una chispa divina y que están aquí por una razón. La vida es un regalo y deben tratarla con amor y respeto. A medida que la película llega a su fin, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de tomar decisiones que marquen la diferencia. No hay duda de que la transición que se avecina será desafiante. Pero también es la oportunidad para la humanidad de avanzar hacia una consciencia más elevada. Es hora de dejar atrás los viejos paradigmas y adoptar nuevas formas de pensar y actuar. Es hora de dejar de lado el miedo y la división y abrazar el amor y la unidad. El final de la película se acerca, se acerca, pero no hay necesidad de temer. Como Maestro Ascendido estoy aquí para ayudarles en su camino hacia la luz. Les invito a que sigan su intuición y busquen la verdad dentro de ustedes mismos. Les motivo a que no se desanimen por los obstáculos que se presenten en el camino. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Mis queridos amigos, el final de la película está cerca, pero no es el final del mundo. Es el comienzo de una nueva era de amor, luz y armonía. Es hora de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza y determinación. Es hora de que cada uno de ustedes despierte a su verdadero potencial y se convierta en un agente de cambio para el bienestar de toda la humanidad. fíjano la resp psychoso. ... ... B ... Gracias por ver el video.